¡Hey! ¿Cómo están todos? Estamos aquí en Heroes of the Storm Voy a jugar con Butcher Voy a jugar con Butcher Estoy aquí en el mapa de Sagarios Infernales Ese mapa es uno de mis... Para mí es uno de mis mapas favoritos Y bueno, estoy aquí... No manches, creo que me junté Creo que me acomodó en la cuota del equipo Y creo que estoy con... Creo que estoy con... Creo que son tres chinos ahí O taiwaneses o no sé cómo se llama O de dónde son porque mira Ahí está Hammer Cho Gal El Hammer se llama Samshan Gal, no sé cómo se llama Porque creo que está en chino Creo que es de Taiwán ese vato Y Cho también Y Cho, bueno Estoy aquí con bala Creo que es bingo Creo que tuve que tanquearle... Tanquear la línea Bueno, creo que me voy a bot Porque creo que está solo Hammer El Hammer, el Hammer es... Creo que... El Hammer creo que es taiwanés Porque creo que veo Uh, oh Uh, se... Ya le... Le hicieron... Le hicieron matar... Uh, creo que ya... Ya me tengo que ir Bueno, tengo que recoger stacks Creo que son sangre No sé cómo díganlo se llama Tengo que recoger las cestas de sangre Tengo que refrescar Por eso creo que con esa cosa Que digo, esa que te recoges Te curas un... Te curas A la vez Eso es... No, en Sagrario creo que es muy castoso Es... Sagrario creo que es muy castoso Eh... Lo que te hagan Bueno Bueno, ahorita voy para los Sagrario Para el Sagrario Vámonos Vámonos Ay, ya se pelo Típico ¡No, no, 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 no! Ay, 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 ya Ya me voy a salvar ¡Lol! Ni modo Creo que ya me retiré ¡Ja, ja! Todos... Todos hablando de en chino ¿Qué? Sí, se está hablando chino Y luego el... El vato dice Solo... Solo inglés, man Y luego se pone así Creo que me junté con un puro chino ahí Eh... ¡Ja! Ahí en este juego Creo que voy por objetivos Antes de que... De que sea demasiado tarde Porque ya está tomando a los malditos Ya está matando a esas malditas cosas ¡Órale! ¡Quítate, canal! ¡Ja, ja, ja! A ver... Voy a hacer esta cosa Esa cosa Pero... Voy a hacer esa ¡Uy, creo que le estamos dando al... Al tanque Creo que le voy a dar nomás al Zagada y a Nova Los normales que son los que hacen lindísimo daño Bueno, ya... Ya fui... Ya fui por los punikers ¡Vámonos! ¡Uno menos! ¡Ahí va Asmodan! ¡Tómala, papá! ¡Tómala! Bueno, ahora sí hacerlo... A tumbar la... A tumbar en todo Ahora sí Ya tenemos al punikers Es un punikers arcano ¡Ahí va otro! ¡Y mira, mira cómo lo... Cómo lo... Cómo lo... Cómo lo... Le hacen... Lo hacen papilla ¡Vámonos! ¡El siguiente! ¡El siguiente! Ok Matamos uno Aquí va Asmodan Otra... Ah... Tras más Y a Asmodan Y al Falsta también De otro ¿Verdad? Uno menos Ok Nuestro castigador Acabó a tener más Bueno, voy a poner aquí Este... Este está bien Para la pasiva Vale Bueno, que estamos pukeando... Estamos pukeando bot Ok A la bestia Creo que... A la bestia Creo que me va a matar No Debo retirarme Bueno, me voy a... Voy a la base Ahora a recuperarme Tengo que recuperarme con la base Ahora tengo que ir El objetivo Tengo que tumbar Meat Ya tomamos bot Ahora tengo que ir por Meat A tumbar Meat A tumbar esa torre de Meat Y yo no sé cuánto tiempo Tengo que esperar Para ir... Para ir por el otro sagrario Eh... Y ahí va Ahí va Choga La... Ya rechona Típico que carga con un cap... El Chog Creo que el Chog Es un... Ese... Ese vato Se llama Chog Eh... Que es... Uno que tiene cabello Pero... Y... Quede... Solo es uno más Y Yal Es oso Pero la defensa Yal es un... Es un vato Ciclope Y... Ese... Te digo Ah no más Se metieron Se metieron A lo yolo Whatafor La energía Se congrega En un sagrado Jajaja Prepárense Mortales Se tanqueó Negros datos Ok Jajaja Jajaja Bueno vamos Vamos Para el otro sagrario Y ya para Para matar A estos güeyes Poder del castigador En nombre De los cielos Superior Ok Le... Creo que Ay Madre mía Ahí llegó Malditos Montoneros Dígame Madre Ya me morí Jajaja No me creo Que son No me Se van Todos O que Digamos Bueno Ahorita Estamos 6 a 40 Ahorita Tenemos que ir Otra vez Por eso Por eso Ah Tengo que poner Eso Porque Te hace daño A Naya Esa habilidad Creo Que te hace daño A Naya Ahora todavía Si tenemos tiempo Para ir por los objetivos Poder ir por ese objetivo Es un Punisher De asedio Bueno Los vatos Ya está Pujando la línea Bueno Vamos por objetivos Ahorita Ahorita Vamos a hacer Las kills Ok Ok Ya rompimos Una Ya rompió Una De todas Y ahora Tengo que ir por Los objetivos Tengo que matar Esos Demons Esos Demonitos Esos Dispara tus Morteros Contra las Fuerzas Del demonio No Májese Estos te pegan Pero bien Cani Bien cabrón Ay no Májese Basta Que diablos Con ese Falstad Wey Vale Ya le está Haciendo Vámonos Uno menos Uno Otro menos El otro Víralo 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 A la vez Esos Pega Duísimo Esos Pega Duos Ahora Tengo que ir Por los Gans Que Jaja Pegándole Al Pegándole El Castigador Creo que Ya se va a Morir El vato Ya queda Como 14% De seguida Ok Tomamos La Torre Oh La Torre Torre Y Tomamos A Esa Ahora Tengo que ir Por Ah La Esa Cruz Jaja Me Metí Yo pensé Que yo pensé Que yo Estaba Tanqueando Y No Me Me Dieron En La En La Madre Cana Jaja Bueno Ahora Tengo que ir A ver Esta Voy a hacer Tanque Este Es para Que Te Te Hace Menos Te Da Menos Daño Por Las Abilas Que Hacen El Enemino Y Ya Lo Agarrado Ahora Si Voy A A Me Ya 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 Casi Está Como Un Golpe De De Tomar En La Fortaleza Je Je Creo Que Está Como Un Golpe Tengo Que Seguir Empujando Mi Puede Pujar Mi Ahorita Le Estoy Dando Eso Voy a Recoger Esas Cosas Lo Que Digo Ok Esas Gotillas De Sangre Eso Creo Que Si Te Cura Pero No Hombre Te Si Te Da Como Stacks Pero Si Te Hace Stacks Te Cura Uno De Los Sagrarios Está Reuniendo Energías Preparate Para El Barco Ahora Si Voy Para Para El Sagrario Para El Otro Sagrario Ya Para Y Ese Es El Hélido Activen El Sagrario No Dejen Que El Enemigo Se Quede Con El Poder Castigador Ahí Va El Fal Estar Ahí Va El Fal Estar A ver Que Quiere Uno Menos Víralo 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 Se Meten Esos Guayos Donde Vas Aquí Le Doy Uno A La Esa Que Me Baja Demasiado Este Sagrario Me Baja Demasiado Sagrario Liberaje Domingo Ahí Está Nova Valiendo Le Gorro Buscando Buscando La Loronda Buscando Mientras A La Vaya Pega Dudo Esos Esos Yalillos Güey Well Ya Me Voy Porque Ya Me Ya Me Mata T T Bueno Ya No, 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 ya me salvé Me salvó el El Punisher Eso sí Ahora tendré que ir a pujear Ahora voy a pujear mi bot Ahora sí voy a pujear bot Ah, dice el vato No eres Kino Dice No manches Ah, ahí le puse Mexica Me puse mexicano Así le puse Así le puse mexicano Así le puse Ahora sí a darle La tarile Vámonos Y no menos Y Sagada también Le va a poner Es algo impasable Adiós No manches Creo que le falta romper La torre de mi Pero que ya no es Míralo Ahí va ¿Un segundo? A la vez Creo que ya me esbio Se me está bajando el nexo La torre del nexo Bueno Ya ganamos Creo que ya ganamos Fue una partida divertida Afortunadamente Eh, ok 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 Hasta aquí con El video del día de hoy Bueno Si te gustó Por favor Eh Dele like O Agrave Fauditos Suscríbesse a mi canal Sígueme en Twitter Que es David Portala Y nos vemos en el siguiente video Y Ahí nos vemos ¡Gracias!